Tu la ves, tu la ves, tu la ves Tu la ves, una esquina solia Esquina como si no pasan na' Tu la ves, tu la ves, tu la ves Memo, dime si tu la ves Tu la ves, una esquina solia Esquina como si no pasan na' Juega con sus pelas Le queda bien sus telas Ya que la tengo en vela, yo voy pa' allá primero Tú la ves como si no pasa na', en la esquina como que cocina Como lo dijimos ahorita Loca, loca, loquita, quita, quita Yo loco, loco y ella lo quita, quita, quita Yo loco, loco y ella lo quita, quita, quita Yo loco, loco y ella lo quita, negrita, bonita ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yomo, como, en verdad soy Berto, en esto un experto Mamá, yo estoy buscando un cementerio porque tengo que enterrarle esta noche un muerto Dale, nueve días, tú, quiero que sea mía en mi recámara Cámara, oye, no se apaga, gaga, tú, gaga ya, gaga ya Loca pa' el cara, oye, tú sabes que esto está de cara No te guíe, mi hermana, tú no eres fina, tú eres una descarada Tú no te guíe, tu cuerpo va a ser que estigue Yo dudo que como yo brille De cara, en una esquina postia Mano en el pelo, con poca tela De acá la velo, ella está en celo Esquina, en una esquina postia Mano en el pelo, tra, 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 tra Y yo, de acá la velo y me le pego por detrás Sencillo, le digo al oído Oye, tienes una amiga pa' mi amigo que anda conmigo Ya está desesperado, soleado, soltero Lo tengo a mi lado, vamos allá Empieza a asustarse ¿Qué debe? Dime que quiere tomarse Un trago, te invito, nos vamos pa' casa ¿Qué pasa? Vamos a dejarme guasa Tú viniste pa' la disco a matarte Dale, pues yo te voy a matar más Tú viniste pa' la disco a matarte Dale, pues yo te voy a matar más Pide más, más, yo te voy a matar más Que yo te voy a matar más Que yo te voy a matar más No te duerma Oye, qué cara, en una esquina postia Mano en el pelo, con poca tela De acá la velo, ella está en celo Esquina, en una esquina postia Mano en el pelo, tra, 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 tra No se come mierda Enséñame lo que tiene ahí debajo Vamos pa' encarado, amugado Este es mi trabajo, no es relajo Improvisado, mami Tú sabes que me tienes desmotivado El pecho se me quiere salir del corazón Estoy perdiendo la noción del tiempo Y el viento soplando del aire acondicionado Tú a mi lado, los dos desesperados En un perreo intenso Loco, menso, mama Silencios, suspensos Por un momento, un instante Tú no sabías que yo soy cantante Oye, que tengo chavo en el banco Que a veces hasta me tranco A non vivo por loco Yo tengo el cielo por poco Tú y yo, tú y yo, tú y yo, yo y tú Tú y yo, tú y yo, 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 yo y tú, 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 tú y yo, yo, yo Y tú en una esquina Ella solía jugando con su cabello bello Como un destello del cielo cayendo una estrella fugaz Tú si es capaz de matar lo que crees capaz Tú no te escapa Mami, te puso una trampa Compa Rompa, 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 rompa Rompa la disco Métale suyito Pa' la cortita Mami, usted no se quita Usted es bonita Está sequita Y yo le invito un traguito conmigo, hermana Yo tengo mis pernas en mi lado, mamorís Estos son historias, 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 historias